La primera instancia va a ser esta inscripción vía formulario, mediante un enlace. Ellos allí tienen toda la información, bases y condiciones para la inscripción, teniendo en cuenta esto que acaba de mencionar ella, o sea, que el oscuro es folclórico argentino, danza, humor y stand-up. Es importante aclarar que la convocatoria es a nivel provincial, o sea, porque el streaming va a ser grabado y también va a haber una parte en vivo. Lamentablemente, por la situación sanitaria, todo lo que nosotros ofrezcamos a través de ese streaming va a ser grabado, o sea, nosotros vamos a empezar a trabajar en esto 10 días antes de la emisión y va a haber algunos grupos musicales en vivo. Obviamente, todos tendrán su cachete en toda propuesta artística, ellos ponen sus pretensiones y después vamos a nosotros a ver qué es lo que podamos negociar con ellos para poder así conformar la cartelera de estos 7 días. No, no. Gracias por ver el video.